Hola, soy Iván Esa Triviño y soy la profesora de la asignatura Historia y Fundamento de los Servicios en el grado semipresencial en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. ¿Qué vas a aprender en esta asignatura? El objetivo de la asignatura es triple. Por un lado, ofrecer una perspectiva histórica de los servicios. En segundo lugar, tratar algunos de los problemas y debates que se plantean en torno a los servicios, tales como definición del concepto de servicio, diferencia entre servicio y producto, diferencia entre marketing de los servicios y marketing de los productos y, finalmente, aprender los conceptos fundamentales de la ingeniería de los servicios y cómo emplearlos. Algunos de los conceptos que vas a aprender son lógica dominante de servicios, servicios de negocio electrónicos y tecnológicos, modelos de servicios y conceptos para establecer las bases de una ciencia de los servicios. Con esta asignatura adquirirás muchas competencias, entre las que destacarían tres. Capacidad de análisis y síntesis, capacidad para desenvolverse en ambientes multiculturales y multidisciplinares y capacidad para reunir, analizar e interpretar datos relevantes en el ámbito de los servicios y emitir juicios. La metodología de la asignatura consiste en el estudio teórico de cada uno de los temas a partir del material que semanalmente voy subiendo al aula virtual, así como en la realización de una actividad práctica correspondiente a cada tema que se dejará previamente especificada. Para facilitar el desarrollo de la asignatura, junto con cada tema se incorpora material adicional complementario que puede ser muy útil tanto para la clarificación de los temas como para tu propia formación. El aula virtual, además del sitio donde podrás encontrar todos los materiales y noticias relacionados con la asignatura, es el lugar donde podrás contactar conmigo, a través del foro o el correo, o si lo prefieres, puedes contactarme directamente en el correo vanessa.tribino arroba urjc.es. Me tienes disponible para realizar tutorías o aclarar cualquier duda que te surja durante el estudio. Juntos podemos hacer que este proceso de aprendizaje sea más productivo, fácil y enriquecedor. Nos vemos pronto.